Se siente enorme, el efecto del alcohol me hace ver doble Y no me abren de ella, hoy se bebe romo a pico de botella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella El efecto del alcohol se sube por mi cuerpo y hace que olvide todo No olvídame de ella, no olvídame de ella No quiero que me hablen de problemas, solo quiero que me den gromo Hoy quiero beber, hoy quiero beber Se siente heavy, en Bucana con Rebu se siente bien heavy Esta juca que me fumo se siente heavy Olvídame de ella, mami, se siente heavy Se siente enorme, el efecto del alcohol me hace ver doble Y que me abren de ella Hoy se bebe romo a pico de botella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Ya me dieron las cuatro y cerraron la barra En Bucana se acaba y yo quiero más Y yo quiero más Y yo quiero más Veo una story que me está bailando de lejos Y se nota que es malo y se nota que es malo y me quiere chapear Me quiere chapear Me quiere chapear Me quiere chapear Se siente heavy En Bucana con Rebus se siente heavy Esta juca que me fumo se siente heavy Olvídame de ella, mami, se siente heavy Hoy voy a beber a pico de botella Y que déjala correr, no olvídame de ella Si sabes como me pongo para que mi vida Y que déjala correr, no olvídame de ella